Hola chicos y bienvenidos de vuelta a mi canal para aquellos que son nuevos y no me conocen mi nombre es Vicky Álvarez y hoy les traigo un vídeo que sé que va a ser muy útil para muchísimas y muchísimos de ustedes probablemente algunos ni siquiera estén suscritos a este canal pero les llamó mucho la atención el título así que si tú eres uno de ellos te recomiendo que te suscribas para que así no te pierdas ninguno de los vídeos que traigo cada semana para ti como lo vieron por el título de este vídeo hoy voy a estar compartiendo una serie de productos no son muchos es para todas aquellas personas que quieran comenzar en el mundo del maquillaje para uso personal que realmente quieran invertir en productos económicos pero que al mismo tiempo su resultado sea bastante bueno he recibido mensajes a lo largo de mi trayectoria en las redes sociales y este es uno de los más comunes y es Vicky no tengo nada de maquillaje quiero comenzar a maquillarme que debo comprar es por eso que hoy decidí reunir todos mis productos favoritos de farmacia para hacer un kit de maquillaje económico pero que al mismo tiempo puedes hacerte un maquillaje como toda una profesional como les digo estos productos se pueden adaptar dependiendo de lo que tú busques en el maquillaje pero este es un vídeo muy muy sencillo con productos claves que van a cambiar tu rutina de maquillaje así que si quieres saber cuáles son esos productitos que tengo en este kit y con ellos puedo hacer cualquier tipo de maquillaje si solo aquí adentro pues quédate viendo este vídeo y voy a comenzar por las cejas porque cuando me maquillo este es el primer paso que hago mis cejas y les quiero recomendar este lápiz de la marca Revlon es un lápiz súper cremoso como ven tiene lápiz por un lado y por el otro extremo tenemos el cepillito que nos va a ayudar a peinar y difuminar nuestras cejas este lápiz viene en muchos tonos normalmente yo utilizo el Soft Brown que no es tan oscuro para mi color de cabello pero aún así me deja un acabado lindo a mí me gustan las cejas bastante definidas por eso este lápiz sería ideal para mí luego de mis cejas pasaría a la preparación de mi piel y para ello utilizaría esta cremita de Clean & Clear de hecho esta crema la utilizo en todas mis rutinas de maquillaje o en casi todas a pesar de que hago maquillaje sencillo o muy carmagado o muy dramático esta es siempre mi opción para hidratar mi piel como lo saben mi piel es bastante sensible pero también es una piel grasa por eso normalmente utilizo esta base de L'Oreal esta base si tienes la piel grasa tienes que asegurarte de comprar la que venga con las letritas rojas que es la Infallible Pro Matte como les digo yo utilizo para piel grasosa esta es una base mate pero la cobertura es bastante alta así que puedes lograr un efecto súper profesional utilizándola de corrector amo este de la marca L'Oreal también este es el Infallible Full Wear normalmente utilizo el tono 360 y este no solo lo utilizo como corrector para mis ojeras sino que también lo aplico como primer para las sombras yo no soy de utilizar polvos compactos de hecho les grabé un video de diferencias entre polvos compactos y polvos sueltos que si no lo has visto te voy a dejar el link aquí para que vayas y lo veas así que por eso prefiero utilizar polvos sueltos y este es uno de mis favoritos también es de la marca Maybelline es el Fit Me el tono que yo utilizo es el tono 10 tiene un poquito de cobertura normalmente yo no sello todo mi rostro sino nada más la zona debajo de mis ojos eso también lo han visto en otros videitos y por eso me gusta utilizar este que es un polvo suelto y es bastante económico y la calidad increíble de bronzer les quiero recomendar este de la marca L'Oreal es una línea que de hecho el bronzer y el rubor son de la misma línea el rubor me gusta mucho este que se llama Blush Please es el tono 12 y el bronzer es la tierra tienen varias presentaciones y me encantan de verdad que son súper súper buenos además que yo siempre busco que mis bronzers sean un poquito más cálidos y no tan fríos en su subtono por eso este para mí es una muy buena opción si este producto no lo tienes lo necesitas en tu vida es esta paleta de Covergirl es una paleta de iluminadores y rubor la verdad es espectacular cuando quiero utilizar un rubor que tenga mucha iluminación lo aplico esta es la Full Spectrum de Covergirl pero necesito que vean cómo pigmenta este iluminador es una locura no tiene nada que envidiarle a iluminadores de alta gama de verdad es espectacular y para aquellos días que estoy un poco más bronceada utilizo el tono del medio y como les decía el rubor para darle un look mucho más luminoso a mis mejillas hablando de Covergirl ellos tienen también unas paletas de sombras espectaculares las he recomendado mucho en mi Instagram que si aún no me sigues te lo voy a dejar en pantalla para que me sigas y son estas paletitas de sombras esta como ven la Full Spectrum es de la misma edición de los iluminadores esta paleta como ven tiene tonos tierra y también tiene algunos satinados lo cual me parece ideal es una paleta de colores clásicos lo cual te va a ayudar a crear cualquier tipo de maquillaje social y si eres un poquito más arriesgada me gustó también muchísimo esta la compré en TJ Maxx me costó 3 dólares ok, 3 dólares para que tengas una idea de lo económica que podría ser y esta paleta se llama Sunset como ven tiene colores un poquito más rosa y vino pero me encanta también me parece que estas dos paletitas son súper buenas y si no tienes dinero para invertir en una paleta costosa esta la pigmentación es muy muy buena y te va a encantar obviamente hay que aplicar máscara de pestañas la verdad yo no soy amante de las máscaras de pestañas pero esto me parece una muy buena opción de la marca Rimmel London lo que siempre busco en mis máscaras de pestañas es que sean bien negritas porque a veces son como un color un poco más gris y si aplicas pestañas postizas se puede ver la diferencia de color en tu pestaña natural y en la pestaña postiza por eso me gusta esta porque es bastante oscura de hecho su nombre es Extremely Black es decir, extremadamente negro que es lo que busco cuando aplico máscara de pestañas y por último pero no menos importante quiero hablarles de los labiales es que obviamente existen opciones infinitas en el mercado de hecho creo que muchas marcas de maquillaje que se consiguen en farmacia tienen opciones espectaculares yo decidí buscar tres opciones para mi gusto y estos son los que tengo por aquí tengo tres labiales de hecho los tres son de Revlon me encantan los labiales de Revlon me parece que su pigmentación y la fórmula es divina tengo dos labiales mate este es el 47 que es un color nude con un poquito de subtono entre el peach y el rosa ahí lo pueden ver y este es mi favorito es el 048 no me he dado cuenta que son bastante similares por eso los colores vienen seguidos en su numeración y este es un poco más rosado pero se ve espectacular son mis labiales favoritos cuando tuve que elegir labiales ahí sí les digo que fue complicado pero lo que sí les digo es que estos labiales de Revlon tienen muchísimos tonos así que probablemente van a conseguir un color que a ustedes les guste y por último saben que amo los glosses y este también me encanta de Revlon es de Super Lustrous de Gloss se llama es el tono 322 y es un color bastante nude lo cual me fascina además que puedo cambiar la tonalidad de mi labio ok con este gloss puedo ponerle un labial de repente el que les mostré más rosita y aplicar un poquito de este gloss que es más nude y va a llevar ese labial a un tono un poquito más suave o puedo simplemente utilizarlo sin ningún tipo de labial y como tiene color va a quedar un pigmento espectacular en tus labios y bueno chicos eso ha sido todo por el video de hoy ya vieron que no necesariamente tienen que gastar mucho dinero para tener productos buenos y de alta calidad en su kit de maquillaje como vieron esto para mí son los productos básicos para comenzar o si simplemente quieres maquillarte de diario o para algún evento pero no quieres invertir en productos súper costosos estas son opciones que yo ya he probado que me parecen súper buenas y que no tienen nada que envidiarle a un producto de alta gama como saben en este video no hablé mucho de las brochas de todas maneras les recuerdo que tengo un videito sobre mis 5 brochas o 6 brochas favoritas e indispensables para maquillar que se los dejo por aquí arribita para que vayan y lo vean pero ya saben que con este maquillaje que cabe en un bolsito como este pueden realizar millones de looks si te gustó este video ya sabes lo que tienes que hacer regalarme una manito arriba también acuérdate de suscribirte al canal para que así te vuelvas parte de esta familia que crece día a día gracias a ti si ya has probado alguno de estos productos coméntamelo abajo o si tienes otro favorito de farmacia también coméntalo para así ver si lo compro y en un próximo video poder agregarlo y compartirlo con todos ustedes en pantalla te dejo mis redes sociales para que vayas y me sigas y ahora sí me despido mandándoles un beso gigantesco y nos vemos en la próxima oportunidad bye